hola cómo están bienvenidos a mi canal nuevamente o bienvenidos si es tu primera vez me llamo juani y aquí en mi canal yo hago vídeos acerca de cómo planear tus días tus semanas usando una agenda de happy planner esta es la que uso es una agenda con el diseño vertical la mitad y la otra mitad es el diseño que va por horas porque es la que uso por el trabajo y la que tiene el diseño vertical es la que uso para planear las cosas de la casa y quehaceres aunque esta semana les voy a mostrar cómo voy a planear y decorar la semana de agosto 2 a agosto 8 estoy usando los libros del summer y del memory keeping también de happy planner estoy haciendo un voiceover o sea con la voz grabada porque este vídeo trate de hacerlo en inglés más o menos entonces estoy grabando mi voz y es que se escucha un poco diferente esta semana soy como contenta porque voy a decorar la semana en la que me voy a ir de vacaciones estoy libre a partir del 6 de agosto hasta el martes de la semana siguiente este por fin ya yo sé que es en agosto aquí ya se va a acabar el verano y no había tenido el chance de ir a la playa entonces por fin este voy a salir este fin de semana con mi familia vamos para no no carolina entonces ya saqué algunos stickers de aquí de del libro del libro de examen que es un libro viejito no es un libro nuevo entonces yo voy a trabajar de lunes a jueves entonces esos días va a ser un poco ocupado para mí porque voy a tratar de terminar todo lo que tengo que hacer antes de irme quizás empiece a empacar el día miércoles en la noche el jueves terminar de trabajar y salir manejando probablemente el jueves en la noche está pensando salir el viernes pero el viernes quizás haya mucho tráfico porque es el fin de semana y como les digo ya de grande aquí se va a acabar y la gente está todavía saliendo para la playa ok entonces para los días de viernes sábado y domingo obviamente no voy a planear nada porque espero estar relajándome tranquila con mi niño y mi familia en la playa pero de todas maneras voy a colocar esos stickers para escribir notas y para que luego me sirvan para hacer un memo de equipo o un cuaderno de recuerdos para acordarme más o menos qué es lo que hice y luego al final del vídeo después de que ponga toda la decoración les voy a mostrar voy a escribir las cosas que voy a hacer por lo menos los primeros cuatro días 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y no olviden suscribirse para más videos. Muchas gracias. Bye.